Los Unildes de Oaxaca La Londa Bikui, La Loshiba Kui La Kita Isina, Namigo Bayu, Sinduigo Te Alon Sakekachi Bayu, Dizekiken Dakayu Sikahura Sikaki, Sikayo Sikaguya Dizekiken Dikwishia Bokuntai Niyo, Na Shaka Niyo Mi Mi Chiba Niyo Kiempu, Na Kuyo Niyo Bokuntai Niyo, Na Shaka Niyo Mi Chiba Niyo Kiempu, Na Kuyo Niyo El saludo va para el amigo Ernesto Pérez de Santiago de Lapa Bokuntai Niyo, Na Kuyo Niyo Ya Kukushain Argentina Los Unildes de Oaxaca Y Sa Garchaminga Niyo, Na Kuyo Niyo Idee Música Yo cuento un Yoshi De una familia Mendoza Sin la familia Romero Daño un Lázaro Cárdenas Música Música Música